Está muy padre, eso también me gusta, que ustedes por ejemplo manejan el juguete nacional así en su bolsita pero también lo acompañan con el dibujo del que viene porque muchas veces le meten cualquier cartón o sea por ejemplo vienen los duchadores en bolsita y el cartón le ponen de dinosaurio entonces vean, este por ejemplo es de la granja y tal cual, el cartoncito viene con especificación de animales de la granja eso es lo bonito de aquí, que más tenemos aquí, miren esos carritos, esos están bien bonitos, esos que costo tienen esos te valen 13 pesos, mini magic, esos están súper lindos y vean, les digo, esos me gustan mucho la combinación perfecta, la buena presentación, así sea económico, esa que costo tiene ese te valen 13 pesos, 13 pesos, así sea súper económico chicos, o sea ellos no pierden la calidad, no pierden por eso me encantó, estoy emocionada con este proveedor y ya estoy viendo varios juguetitos para mí eh chicos ya estoy echándole ojo a varias cosas, ajá, con carrito te vale 13 pesos, 13 pesos, wow, esos también están súper lindos ok el juego de belleza, igual te vale 13 pesos ay, que ando tirando, ya tiré ay, 13 pesos ese, ay ese está súper lindo, trae una secadora, trae las pulseras, este, pues varios, varios artículos para, para las niñas varios accesorios, hasta como el tocador trae, está súper bonito vean chicos la carreta, aquí viene la carreta con una canoa y esa que costo tiene 13 pesos 13 pesos, también todo lo de aquí, todo lo que me estás mostrando es de 13 pesos 13 pesos ok los luchadores ay, esos también están lindos, vienen 2, 4, 6, 8 luchadores como a 1, 1.50 más o menos está bien ese te vale en 10 pesos ay, esos ya son de 10 pesos ajá, van a escribir algunas piezas wow chicos, vean, tienen desde 10 pesos los juguetes, 10 pesos les digo que ustedes con 100 pesos, vénganse con 200, 300, lo que gusten invertir y tienen, se van a llevar muy bonita mercancía y a muy buen costo aquí tengo otros de 13 pesos 13 pesos, ok aquí tengo tachitas con platitos esas que, igual 13 pesos 13 pesos ok estas que costo tienen la charolita estas, las charolitas les valen a 12 pesos 12 pesos muy bien muy bien el jeep ajá igual 13 14 14, ahí trae ahí su muñeco también sí está muy bonito los jugos de carro ajá ¿estos qué costo tienen? esto normalmente te vale en 13 pesos 13 pesos muy bien viene a 6 piezas este 18 ya se lo había mostrado ya ajá, sí y estos dinosaurios veo que tienen sonido, ok ¿sí? sí ¿esos qué costo tienen? 150 ¿cada uno? no el par el par o sea que te salen en 75 pesos cada uno cada uno oye, sí está bonito ok, muy bien pero ya traen sonido, eh chicos y tienen varios, varios modelitos muy bien nos pasamos ay, vean ahí tienen el uno el por de uno ¿ese qué costo tiene? 20 pesos 20 pesos ahí está, está muy bien el precio ok de este lado vamos a pasar de este lado la guitarra de 25 pesos 25 pesos de diferentes personajes ay, con cuidado con cuidado tienen The Cars tienen varios modelos los Minions ay, miren los Minions también están súper bonitos estos ya son personajes vean estos ya son personajes chicos ay, esa está bien bella vean ay, ay, perdón Juan ya te ando tirando todo vean qué belleza vean chicos ay, esa está súper bonita ¿en cuánto nos dijiste? 20 25 vean qué bonitos están los modelos ¿la máscara? la máscara está en 14 pesos 14 ¿nada más tienes ahorita de ese personaje? de ese personaje pero me va a llegar de Capitán América de diferentes personajes vale ¿de atrás qué costo tiene la pañalera? esa ya viene como mejor 25 pesos trae ahí varios también un poquito más grandes más grande más elaborada también viene más elaborada viene como que de lona y también así como ese colchoncito pero está muy bonita también aquí tenemos el volteo grande este te vale a 22 pesos 22 ok está grande y viene del mismo color que el dibujo que trae ahí está muy padre también el volteo de 35 35 pesos ok de este lado maquillaje de concha económico 18 pesos 18 ay no digas yo lo compré acá hace tiempo en 25 pesos de mayoreo wow 18 está súper bien y eso lo mostramos en el canal chicos para los que ya tienen tiempo con nosotros en el canal mostramos esas conchitas a 25 pesos y ahorita las tienen en 18 aquí está en 25 pesos ay está muy padre es una moto ay es un transformer wow está súper bonito 25 no quieres corroborar el precio Juan qué tal si nos estás dando otro precio porque si estás seguro que la conchita vale 18 Adriana seguro bueno ok ese qué costas tiene 20 pesos 20 pesos ay está muy lindo hoy chicos ya estoy viendo varios juguetes no vengo a los juguetes pero ya estoy viendo varios ok tres su espada tres su arco y tres su sus sus ajá sus flechas ¿no? sus flechas este qué costo tiene 25 pesos su kit de herramientas chiquito aquí tengo este o tengo para el de bebés para bebés ay ese está precioso ese qué costo tiene 30 pesos 30 no digas wow y viene como con un chalequito ¿no? un chalequito ay qué belleza aquí tengo la penchita para la niña wow 25 pesos 25 25 ay está muy bien ese juguete no lo había visto en ningún lado así en otro lado no oye esta tina vean nada más qué bonito viene el muñeco qué costo tiene esta en 80 wow es que sí chicos el muñeco ya viene más detallado viene súper bonito ok aquí este te vale 25 pesos 25 vean qué bonito está también este de pesca que es súper pedido ese de plano en un regalito se te vende sí o sí qué costo tiene 25 pesos 25 pesos ok los de acá este trae teléfono trae su pilas y unas lentes 25 pesos 25 ay ya trae las pilas incluidas ya trae las pilas incluidas ok el carro te vale 25 pesos 25 pesos ok muy bien muy bien la guitarra ajá te vale a 20 pesos 20 pesos ay ese es más este como tradicional no sin personaje ni nada ok de este lado este te vale en 20 muy bien chicos esta es la segunda parte de este video así que vamos a seguir continuando mostrando bastantes juguetes de aquí de mundo mágico esto sí es un mundo mágico de juguetes entonces pues quédense chicos porque todavía nos falta nos cuelga bastantes productos y eso que no hemos mostrado como tal la detalle todo todo porque en realidad son muchas cosas chicos muy bien este Juan este te vale 20 pesos 20 pesos la combi y tienen varios colores roja amarilla azul vean tienen varios colores este te vale 25 pesos 25 ay que bien bien cuidados tienen ustedes los blisters está súper bonito las motos te valen a 25 pesos 25 y eso es así nada más como juguete o fricción ay es de cuerda guau ay yo pensé que ya no había de estos tipos este tipo de juguetes estos son súper económicos y muy vendibles también chicos 25 pesos 25 estas oh estas también están súper bien esta moto me llama mucho la atención me hace ojitos esta preciosa aparte hasta como para fíjate que hasta como para el regalo del día del papá nos damos cuenta porque qué etiqueta dice ok a ver dice motocicleta ah si es de fricción esa cuánto dijiste 25 pesos este te cuesta 25 pesos 25 pesos ok tienen varios colores también azul roja ok este te vale 24 pesos 24 este también está muy bonito también tienen varios colores chicos tienen azul ahí está mi juguete el juguete que ya agarré yo ok esos qué costos tienen 25 pesos este también está muy bonito tienen tres bochitos tienes varios colores y varios modelos verdad por ejemplo el de allá que es es también bocho o ese ya es como de bomberos oye ese está muy padre 25 también 25 pesos el blister de acá el blister de acá 20 pesos 20 pesos ese que nos mostré allá ok los carritos de fricción ese qué costo tiene 25 25 pesos ok también está muy padre juego de uñas 25 pesos 25 pesos ok esos carritos que tienes ahí qué costo tienen esos 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 son sellos de 20 pesos 20 y los carritos son trucos qué costo tienen este te vale a 25 25 es también súper económico la muñeca frozen y el sayana que fueron un revuelo en navidad o sea estas lo estaban vendiendo hasta en 60 pesos chicos en 80 así tal cual como las están viendo en navidad qué costo qué costo estas aquí 25 25 ya nada más para que la metan en una cajita de acetato el par y las puedan vender hasta en 150 esas qué costo tienen Juan este te vale 25 ah esa es más pequeña viene con chupón también está muy padre también hay nenucos que tienen como que el hoyito en su boca para que les puedan meter el chupón ese está muy padre este carrito te vale 20 pesos y está súper bonito y tienes más colores vean ese rojo a ver déjame ver ese rojo Juan ese ay ese está precioso les digo que este tipo de mercancías hasta como para el día del papá me gusta me gusta en verdad yo lo daría en unos 60 pesos con un moño una pluma y perfecto perfecto para el día del papá oye ya tengo el regalo para mi papá los dinosaurios de allá atrás qué costo tienen 25 pesos 25 pesos muy bien esos también están muy padres este cocodrilo tan precioso qué costo tiene es de cuerda igual también es de cuerda pero vean la carita qué bonita tiene su carita como que muy tierna como para un bebito este cuánto dijiste 25 pesos 25 y ese es de cuerda uy yo creo que ese también llevo uno para mi bebé de este lado el helicóptero también es de cuerda o ese no ah sí miren también es de cuerda chicos y traen como sonidito como un sonidito bonito trae 25 pesos trae su helicé no se llama está muy padre también ok me paso de este lado porque aquí ok están precios 25 pesos muy bien esto es de acá que tenemos ay chicos aquí sí es un mundo de juguetes y súper bien cuidados las cosas este qué costo tiene este te vale en 25 pesos 25 ah ya y trae su hidrogel también así empaquetado muy listo para para un regalo para vender para lo que ustedes gusten qué costo tienen estos este te vale 25 igual 25 también tienen blisters muy diferentes yo no he visto muchas cosas y lo nacional económico también tienen cosas muy diferentes 25 pesos ok de este lado el juego ay ese tetris precisamente me encargaron unos qué costo tienen 25 pesos está muy bien el precio 25 pesos el tetris ok acá tenemos más mamilitas tenemos más sellos los mamilitas que les acabo enseñar de a 25 de a 25 ahí tienen varios colores también en azul y en rosa también allá atrás esos que son como trenecitos los que traen como la pista oye este vale 20 pesos ay este está bonito ese está oye ese trae cuerda ¿no? ajá no no ¿qué es eso? ese que le gira y ya avanza aquí ah ok sí ok ok no ese no es de cuerda es este otro nombre pero sí está bonito avanza solito ¿no? no, sí es de cuerda ¿sí es de cuerda? sí es de cuerda ¿ya ves Juan? no, no te preocupes sí con razón se me hacía raro ok ¿esa qué costo tiene? 25 pesos muy bien esa es como ensamblable ¿no? sí creo que así se dice esa está bonita también fíjate que para los chiquitos también les piden ese tipo de cosas más a los de preescolar así tiene el juego de belleza ajá ¿esa qué costo tiene? 25 pesos 25 pesos vean chicos tienen precios muy buenos díganme si no por favor ok de este lado blade blade ¿este qué costo tiene? tiene dos piezas 25 pesos el blade está muy padre también 25 este ya no es de luz como los otros que me mostraste ¿verdad? es económico ok de ese lado tienes carros de construcción esos ¿qué costo tiene? 25 pesos 25 pesos muy bien y eso que estoy viendo ahí arriba esos de policía es como un set como un kit ajá es este pistola de vaquera ajá es de vaquero le valen 30 pesos está bonito ¿30? ay no es cierto a mí me llamó mucho la atención porque viene como hasta con su como con su forrito de pie la pistola está súper bonito también muy bonita ok seguimos de este lado el cajero ajá es apenas en la papelería a mí me lo estuvieron pidiendo muchísimo ay este viene de personaje ¿qué costo tiene? 20 pesos 20 wow está también el precio muy bien y este manejarás de niña o solo tienes de niño también puro de niño ay sí vean también tienen las princesas 20 pesos ¿verdad? ok ok los transformes aquí te muestro los transformes de 25 25 pesos ok muy bien acá tengo el pollo ¿pollo? ay también los manejan este te van en 18 pesos oh 18 oye es el grande y en 18 está muy padre también ok ese como timbre para los microbuceros ¿verdad? por eso lo compran mucho ok ¿qué más tenemos? vean también de este lado no les pasé esta sección de los blisters Juan ya te me vas los de allá ¿qué costo tiene? ay no este es acá este es de fruta le valen 100 pesos 100 pesos es también como el famosísimo juego ¿no? ay cómo se llama no me acuerdo ni cómo se llama pero también está muy bonito bien bien pero que tiene cinta velcro o que con que se pega sí ¿verdad? con táctel sí ese está muy padre también ok y el de cocina el grandote de allá ¿este? ajá este te valen 75 pesos 75 pesos ok oigan chicos quiero que ustedes vean el por qué están más caros estos blisters porque son blisters gigantes en verdad que son súper grandes o sea ahorita cuando vengan ustedes se van a dar cuenta porque tienen precios muy buenos vean tienen los económicos y que son los del tamaño normal desde 20 pesos chicos díganme si no tienen precios buenos 75 pesos ok muy bien ese está muy padre también muy bien ¿a dónde nos vamos Juan? ay creo que allá arriba las loterías y eso no grave ¿verdad? bueno vámonos de este lado chicos de este lado sí ya grabamos es que con tantas cosas de verdad que yo me pierdo me pierdo con tantas cosas es que te vale 13 pesos es el juego de la oca nada más y las serpientes y escaleras y la lotería también o sea que trae varios ¿no? ¿cuántos dice? 21 juegos en uno chicos vienen las serpientes y escaleras veo que tienen la lotería viendo que también tienen la pirinola vienen varios jueguitos vienen varios 13 pesos y la lotería gigante ¿qué costo tiene? esa las piden mucho en septiembre ¿qué costo tiene la lotería gigante? la lotería gigante esta le vale en 13 pesos ¿también? 13 pesos la gigante y tengo la más grande ¿más grande hay? esta le vale 14 14 ¡ay! un peso más nada más 14 pesos super económico también las pistolas y se le vale 30 pesos las pistolas ajá ok de este lado igual son juegos de la oca ¿de ese lado qué tienes? de acá de este lado tengo pistolas de 55 ¿qué tiendo? tirando yo ¿de cuántas? de 55 de 75 y de 65 lo lanzamos de 65 billetitos ¿esos qué costo tienen? estos le valen a 10 pesos ¿el paquete? el paquete pero vienen así traen más de 100 billetes más de 100 billetes oh sí están sí tienen bastantes ok ¿a cuánto nos dijiste ese? a 10 pesos 10 pesos como para que bueno los que vendan no sé en papelerías los dividan ¿no? ajá los dividan y ya los hagan como que lillitas ok ¿la lotería normal qué costo tienes? la lotería normal le vale esa la de 7 tablas le vale 9 pesos ¿9 pesos? uy esta también muy bien esta la de 5 le vale 8 pesos 8 pesos ah por el número de cartones que traen ¿no? y también tienes didácticas estoy viendo en la parte de allá arriba ¿las didácticas tienen el mismo costo? a 10 pesos a 10 pesos un peso más ok está muy bien ¿algo se nos está pasando Juan? ¿algo que quieran más mostrar? ok esos de allá arriba vean que no los mostré es que tienen muchas cosas me paso de este lado ¿eh? me paso de este lado chicos porque mundo mágico sí que es un mundo mágico de juguetes los carritos esto le vale 164 ok y el juego de OCA 13.50 ok aquí tengo las pistolas de agua de figuras a ver me paso de este lado así ¿qué costo tienen esas? la flor le vale 135 ajá y el tiburón le vale 150 la pistola de agua le vale 75 75 pesos ok aquí tengo los carritos de pipa ¿qué costo tiene? 14 pesos 14 ¿14? 14 son bien grandísimos ¿y el otro el de Trox? 45 pesos 45 pesos con el carro ok esos de allá ah ese ya nos los mostraste creo que el de mate la carretilla ese te vale 165 pesos uy está preciosa también chicos ok ¿algo que se nos esté pasando Juan? ¿cuánto? ese te vale en 50 pesos ok aquí tengo el VAT ¿cuánto el VAT? a 18 pesos 18 pesos ok muy bien pues este chicos a ver creo que este ahora sí amerita a que venga este vente para acá Adrián vente para acá a ver dinos ¿en dónde es que estamos ubicados? estamos ubicados en José Joaquín Herrera número 6 Colonia Centro estamos en frente de la calle Leona Vicario y la otra calle es este Manuel Doblado con José Joaquín Herrera ¿cuáles son los horarios de la tienda? ya nos pusamos de este lado ¿cuáles son los horarios de tu tienda? empezamos a abrir bueno normalmente de este lado se saca otro puesto más grande que se exhibe muchísimo más juguete pero ahorita por cuestiones de la calle no lo pueden sacar así es pero ya para que encuentre todo exhibido vénganse a las 10 de la mañana a 6 de la tarde ok ¿de lunes a viernes? de lunes a sábado de lunes a sábado muy bien ahorita porque es temporada baja ya en temporada alta que es diciembre y todo eso estamos aquí trabajando desde las 8 de la mañana ajá a 6, 7 de la noche ok ahora ¿ustedes manejan envíos? sí a donde sea a donde sea entregan en camiones de peña de Manuel Doblado sí los entregan muy bien ¿cuál es su mínimo de compra para que ustedes realicen un envío o entreguen en algún camión? pues yo les pido un mínimo de compra de mil pesos ok muy bien aceptan transferencias transferencias tarjeta efectivo si me quieren mandar el dinero con los camiones tampoco tengo problema ok muy bien muy buena posibilidad chicos ok Adrián pues mira yo te agradezco muchísimo de todo corazón que pases de los platanos yo te agradezco mucho de todo corazón que me hayas dejado y me hayas dado la oportunidad de presentar tu tienda porque me encantó la calidad de tus productos porque me encantó muchísimo la presentación que tienen yo le decía a Juan que quién sabe dónde anda Juan yo le decía que lo más padre de esta tienda es que sus productos nacionales combinan con el cartoncito que tienen también porque en muchas tiendas les decía venden dinosaurios pero el cartoncito es de no sé de mariposas o de granja entonces no tiene nada que ver y ustedes manejan muy buena presentación manejan muy buena calidad manejan muy buenos precios y mejor nos metemos porque porque el de las naranjas no nos deja escuchar manejan muy buenos precios Adrián y pues muchísimas gracias nos vamos a servirles muchas gracias este ok ahora la sorpresa que tienes para los del canal Adrián miren ustedes me lleguen y me bueno ustedes lleguen y que me digan ahora sí que vienen de parte del canal de esta Mariana Mariana perdón creo que esta mujer es Coda les voy a hacer un pequeño descuento con su compra total vale a lo mejor no es mucho pero bueno pero un descuento es un descuento Adrián y ningún proveedor de aquí te lo va a hacer o sea eso también hay que contemplarlo así que pues chicos los invito a que vengan a esta tienda los invito a que conozcan los productos a que vean la buena atención que les dan aquí tienen bastante personal chicos de hecho no solamente es Juan también veamos de ese lado se están llevando varias cosas tienen bastante personal tienen muy buena atención Adrián es súper buena onda les van a aparte de que les van a hacer su descuento si ustedes mencionan que vienen de parte del canal se van a encontrar con productos muy buenos de muy buena calidad con productos a muy buen costo y pues chicos lo mejor de todo es que tienen variedad que se encuentran en un lugar abierto porque aquí también entran taxis ¿verdad? entonces fácil fácil chicos no se lo pierdan así que pues bueno chicos nos vemos en otro video no se olviden tampoco de compartir el contenido de este canal a mí me ayuda muchísimo para seguirles grabando más proveedores buenísimos como Adrián y como Mundo Mágico claro no se olviden tampoco de dejarnos un like de comentar en los comentarios a ver qué les pareció y bueno chicos esto sería todo hasta luego gracias Adrián gracias Juan ¿por dónde anda Juan? ya se fue ya se fue Juan bueno pues muchas gracias le das las gracias de mi parte y ahora sí chicos hasta luego gracias gracias